¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque mi amor se debate, tal vez lo que me juraste, tal vez lo que me juraste, pues no juraste. Luego te pareció nada, luego te pareció nada, en mi visita atrasada, en mi visita atrasada, que la idea de no perderte, de no perderte. ¿Qué hago con hacerme fuerte? ¿Qué hago con hacerme fuerte? Y otra vez que mi mirada, buena mirada, yo pensé de darte un beso, que yo pensé de darte un beso, cuando se acerca la tarde, cuando se acerca la tarde, tal vez si soy un cobarde, tal vez si soy un cobarde. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver la gente bailaba El día que yo me muera Que me lleven a enterrar Que me lleven a enterrar Y me de llorar a cantar Y es lo mejor que quisiera Que quisiera que dimas en primavera No haya flores para mí No haya flores para mí Para que sepa que fui en este mundo traidor En este mundo traidor Ya que desprecio el amor Porque nunca lo sentí Porque nunca lo sentí Bueno sentí Bueno en el amas Porque nunca lo sentí Y es lo mismo Bueno en el amas Que mi cadáver me atrello Que mi cadáver me atrello Que mi cadáver me atrello Lo tienen en una roca La mandala en el alma Lo tienen en una roca Espeque vengo un león Y se me monta en el pecho Bendito mío cariño Bendito mío cariño El alma mía Y se me monta en el pecho Bueno en el alma Bueno en el amas Que gracias por suerte El alumno El alumno Que no la pierce Más pm Te da Para que algo sea bonito Cariño de la papilla Para que algo sea bonito Para que algo sea bonito Y que de las más honoras Yo me voy por debajito Bueno, tilia Bueno, tilia Yo me voy por debajito Por debajito Porque hace como me sale y este canto más bonito Hace como me sale y este canto más bonito Mamá, dale en el alma y este canto más bonito Dale en la parra y del catro pa' que cante este negrito Pa' que cante este negrito Mamá en el alma, mamá en el alma, yo no lo voy a negar Voy a negar cuando el alma a mí me suena que yo no sé lo que me da Lo que me da a mí parece que me suben y me vuelven a bajar La 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 Dicen que me parecen que me suben y me parecen que me suben y me vuelven a bajar Que me parecen que me suben y me vuelven a bajar Bueno, bajar, el baile va sabrosito y hasta por las marugas Cariño del alma mía, cariño del alma mía Porque llevo la emoción Porque llevo la emoción El día que yo me maraje la paz en el cajón El día que yo me maraje la paz en el cajón El día que yo me maraje la paz en el cajón Dale la paz en el cajón Y hasta que la cajón Y hasta que la cajón Está bailando Martín, como no voy a cantar Amor Como no voy a cantar Como no voy a cantar Tocando Ridel Castro, como la gana le da Está tocando Ridel Castro, ay Ridel Castro, como la gana le da No voy a cantar Ya no la voy a negar La, 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 la El alfa me suena bueno El alfa me suena bueno Y el alfa me suena bueno Lo que me quiere cantar Lo que me quiere cantar Suerte amigos, las parejas Porque nos vamos a parar